Continuamos con Así está el tanque senador de la quebrada de Aguarrús Hoy Sábado 8 de abril de 2023 Sábado Santo Vamos a caer una leve brisa Este sábado Santo De 2023 En el día número 89 Sin el servicio de cable aéreo de Siloé Así está el tanque senador de la quebrada de Aguarrús Este sábado 8 de abril de 2023 El informe de cómo está el tanque senador Este sábado 8 de abril de 2023 Sábado Santo 2023 Y nosotros continuamos con el informe De cómo está este tanque senador De la quebrada de Aguarrús Gracias por ver el video